Hoy vamos a ver el término niebla mental en las relaciones con personas narcisistas. Te voy a contar de qué se trata este término. Vamos a ver, vamos a explorar todo esto y recuerda que dejo siempre lo mejor para el final junto con mi conclusión personal. Bien, en las relaciones con personas narcisistas es común experimentar una sensación de confusión y desconcierto como si muchas veces estuviéramos atrapados en una especie de niebla mental. Esa sensación de niebla mental es un fenómeno perturbador que puede afectar profundamente la vida y la salud emocional de la persona. La persona siente que ya no rinde igual, se nota mucho también en la faceta profesional, en la concentración, en la memorización, en la atención. Y por supuesto en este vídeo vamos a explorar todo esto en detalle, que es el tema de la niebla mental, cómo se manifiesta y qué podemos hacer para minimizarla y para erradicarla si está en nuestra vida presente. En primer lugar vamos a definir qué es eso de la niebla mental. Bueno, pues la niebla mental es una sensación de confusión, desorientación y pérdida de la claridad mental que puede afectar la capacidad de una persona para pensar con claridad y tomar decisiones informadas. Es cuando decimos, bueno, estoy tan confundido, tan confundida que voy como nadando entre mares. En el contexto de las relaciones narcisistas, la niebla mental puede ser el resultado de esa manipulación emocional y psicológica ejercida por la persona narcisista hacia su pareja, hacia su familia, hacia sus amigos. Las características de la niebla mental, ¿cómo la podemos detectar? Bien, pues en las relaciones con personas narcisistas, la niebla mental se puede manifestar de diferentes maneras. Cuando existe esa minimización y esa negación de la realidad, y es que la persona narcisista puede minimizar, puede negar, maquillar sus comportamientos perjudiciales, lo que puede llevar a su pareja o amigos o familia a dudar de su percepción de la realidad y a cuestionar su propia cordura. Además está el gaslighting, la luz de gas. Y es que la persona narcisista utiliza muchas veces las tácticas de luz de gas para hacer que su pareja, sus amigos, su familia, dude, se sienta confundida y dudosa de sí misma, manipulando esa realidad para hacer sentir que sus recuerdos y sus vivencias y experiencias son incorrectos. También cambios constantes de opinión y de comportamiento. La persona narcisista crea una niebla mental, una confusión, cuando puede cambiar constantemente de opinión y de comportamiento, lo que genera esa sensación de inestabilidad emocional y mental en su pareja. Y por supuesto, y no menos importante, la desorientación emocional, la manipulación emocional de la persona narcisista puede hacer que la pareja o la amistad o la familia se sienta emocionalmente desorientada sin saber qué es lo que realmente necesita, siente o lo que sea. Es decir, aquí hay ahí de pronto una confusión que no conseguimos quitarnos de la cabeza y esto es esa niebla mental. Bien, ¿cuáles son las motivaciones de la persona narcisista para crear esa niebla mental? Pues normalmente la persona narcisista utiliza la niebla mental para mantener el control y el poder sobre su pareja o sobre ese círculo cercano. Al crear esa confusión y esa desorientación, pues el narcisista puede ejercer un mayor control sobre esos pensamientos y emociones, lo que les permite manipularles más fácilmente y al final conseguir sus objetivos y necesidades de manera más fácil. ¿Cuáles son los efectos de la víctima en la niebla mental? Bueno, pues la niebla mental puede tener efectos devastadores en la víctima de la persona narcisista. ¿Cómo cuáles? Pues evidentemente esa sensación constante de confusión, de duda, de invalidez de la propia persona lleva, por supuesto, a esa pérdida de autoestima y de autoconfianza. La víctima puede comenzar a cuestionar su propio juicio y a dudar de todo lo que está diciendo, incluso de tomar decisiones y de su capacidad para tomar esas decisiones informadas. ¿Cómo superamos la niebla mental? Bueno, pues en primer lugar superar la niebla mental pasa por reconocerla, porque realmente todo esto puede ser un desafío, es algo sumamente difícil, pero con el apoyo adecuado y el conocimiento se puede conseguir. Evidentemente algunas estrategias para enfrentar la niebla mental, pues pueden ser educarse sobre el tema del narcisismo. Así que tienes todo este canal y los otros dos que te dejo por ahí arriba, sobre todo el de Gema, el barracín, psicología, para entender todo este mundo, las motivaciones, cómo piensan, cómo sienten, qué es lo que hacen, muy importante y por qué lo hacen. También educarse sobre el tema del narcisismo y sus tácticas manipuladoras. Tienes un montón de información en el canal. También es necesario establecer esos límites claros. Te dejo en la cajita de información tanto el método de la piedra gris como el vídeo sobre límites para empezar a establecer esos límites siempre, si es posible, con consecuencias. Primero probaríamos sin consecuencias y si no hay éxito alguno, pues no quedaría más que poner consecuencias. ¿Qué significan las consecuencias? Pues advertir lo que sucedería si no se sigue al pie de la letra el límite. Por ejemplo, si vienes a mi casa no te voy a abrir. Siempre pongo el mismo ejemplo. Por supuesto, buscar apoyo profesional, terapéutico para procesar y sanar todas estas heridas emocionales causadas por la relación, pues que al final han socavado esa autoestima porque realmente has dejado de creer en tu persona. Es decir, la niebla mental genera esa escisión, ese socavón en la confianza con uno mismo porque realmente la persona empieza a ver o a dudar de sí misma, empieza a ver que no tiene su palabra, su visión, su percepción, no tiene valor. Entonces todo esto es muy duro y muy doloroso. No es así. Se trata de volver a recuperar esa confianza, a darse cuenta a uno mismo que la niebla mental es fruto o consecuencia de esa manipulación emocional y psicológica. Y la persona empieza a darse cuenta de que no estaba tan errada como pensaba estarlo, de que no está tan confundida y de que esa duda realmente es porque no iba tan desencaminada en su planteamiento inicial. Bien, como conclusión personal, la niebla mental es un fenómeno que puede ocurrir en relaciones con personas narcisistas debido a esa manipulación y ese control ejercido por la persona narcisista sobre el círculo cercano, sea quien sea, pareja, amigos, hijos, familiares. La sensación de confusión y desorientación puede tener efectos profundos en la persona. Pero es posible superarla con apoyo profesional, con apoyo adecuado y la comprensión de este tema seguro te va a aportar mucha luz. Te vas a dar cuenta de que no estabas tan equivocado o equivocada como creías. Y, por supuesto, al entender esas tácticas manipuladoras y todo este tema, pues se hace la luz. Nos damos cuenta de que no, al final no éramos nosotros los que estábamos tan confundidos, ¿verdad? Al final, al educarnos y buscar ayuda, podemos liberarnos de esta manera de esa niebla mental y recuperar nuestro poder y nuestra claridad mental en una relación, pues al final sea del tipo que sea, pero que sea respetuosa y saludable. Muy importante, del tipo que sea, digo, con la persona, que sea del tipo que sea, pero siempre con límites claros, firmes, respetuosos, musculosos y siempre en una base de respeto y saludable. Muy importante. Bien, como conclusión personal, aquí tienes. El tema de la niebla mental es algo, pues muy interesante. Todo este contenido debería poder empezar a aprenderse en centros educativos y que las personas pudieran empezar a abrir los ojos. Muy importante, porque esta realidad está ahí, no es paralela. Es una realidad con la que vivimos cada día muchísimas personas y que tenemos que saber y conocer para actuar en consecuencia. La información al final es poder, la educación es poder, la formación es poder. Por supuesto, siempre seguimos aprendiendo, por supuesto, siempre seguimos creciendo, conociendo cosas, conociendo nuevos conceptos, nuevas formas de ver las cosas y, por supuesto, nuevas estrategias, herramientas muy importantes. Si has llegado hasta aquí, no olvides que te dejo aquí mi libro Narcisismo revelado. El lanzamiento es el 30 de septiembre, pero ya lo puedes conseguir en preventa en Amazon. Y ahí te cuento todo lo que aquí por extensión y por expresión no puedo. Si quieres saber más sobre el tema, si quieres saber cómo protegerte, cómo cambiar todo esto que tanto puede llegar a afectar, no te pierdas este libro, que además está muy bien de precio. Es el regalo que necesitas hacerte a ti mismo y a ti misma para salir de esto con más capacidad. Yo lo dejo aquí. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte, coméntame, comparte y dale me gusta para que este vídeo llegue al mayor número de personas posible. Gracias por llegar hasta aquí y nos vemos pronto. ¡Gracias!